Hey muy buenas ciudadanos y estamos en un nuevo episodio de minecraft Hola gente ¡Alcalde! Alcalde, soy alcalde Alcalde, soy alcalde Alcalde, soy alcalde No eres nada Soy alcalde Y como alcalde tengo una misión muy especial A ver Hoy vamos a reformar la sauna Vamos a hacerla espectacular Vamos a ser la mejor sauna del mundo ¡Bravo! Sí Vale, ¿qué necesitas Arsile? Te ayudo si quieres Chicos antes de continuar con el vídeo quiero decir una noticia muy especial Y es que el alcalde Acaba de subir una vuelta muy especial A su Instagram, así que lo tenéis en la descripción Y opinar cuál es la que más os gusta Vamos a ver A mi mucha gente me ha contado muchas cosas De saunas Y necesitamos Necesitamos bubujitas Tengo una idea, Arsile Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Cascada! ¡La sauna tiene cascada ahora! ¡Qué guapo! ¡Qué zorros de la sauna! ¡Qué guapo! No me gusta A ver Lo importante No queda bonito Gracias Arsile Por fin algo que estamos de acuerdo Lo importante Lo importante Aquí la sauna Tiene que hacer burbujitos de abajo Así que vamos a quitar todo el suelo ¿Bubujitas? ¡Bubujitas! Vamos a quitar todo el suelo Y vamos a poner debajo ¡Hogueras! ¡Hogueras debajo! ¿Pero que vais a poner hogueras debajo? Que sí, que sí Hazme caso Que va a quedar expendido Venga, no se hagan vegeta las cosas ¡Me cago en ti! Mira, yo estoy viendo como vais a ponerlo Es que de verdad estoy flipando Sí, sí, sí ¡Con cristal! ¡Con cristal! Yo hice con así ¡Yo estoy muñacha! Mira, estoy tan chito ¡Miradme, chicos! ¡Miradme, chicos! ¡Miradme, chicos! La apertura ¡Oh, perdón, Alcalde! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Miradme! ¡Me dais un cubo de agua, por favor! ¡Pero si yo tengo cubo de agua! ¿Se creen que es que soy? ¡Hazalo! 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 Esta sauna va a ser la mejor del mundo Y dentro de 500 años Nuestros hijos van a decir ¡Madre mía! ¡Qué trabajo más duro han hecho esto, gente! ¡Wow! Ya ves Se ha roto el agua, eh, al cine Se ha roto el agua, sí No me gusta ¡Wow! ¡Un banco en mi sauna! Vamos a ver ¿Qué estáis haciendo? Ya tiene... ¡Una sauna! ¡Una sauna! Con barco Vale ¿No quieres cubrir esto, Alcide, de algún modo? ¿Para qué? Que nos meen los dioses Con techo Con techo, techarlo No, 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 no Que yo quiero cuando esté dentro de la sauna Mientras yo meo, me mean los dioses también ¡Qué bien! ¡Qué bueno, Alcide! ¡Seguro, Alcide! ¿Es que no quieres colocar... ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué hay este agujero? ¿Alcide? Ah, son los residuos de la sauna ¿Lo tapo? ¡No! ¡No! ¡Para que se vaya, canalón! Claro, se va, se va Eso cuando... Si no te gusta, se quitar, si le espero Lo voy a colocar para que lo veas A ver, yo te miro, Vegetta A ver como lo colocas Ponlo, ponlo A ver como trabaja Gandul A ver como trabaja Gandul A ver como trabaja Gandul ¡Tabaja! Que no haces nada nunca ¡Mira! A ver... Sí A ver... A ver... ¡Ay! ¡Oh, qué bonito, Vegetta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito, Vegetta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Vegetta! Es un genio Pero lo has hecho un poco extraño Se deja en el medio sol Podemos poner, si queréis, en medio cristal ¡Cristal! ¡Ya sé cómo hacer lo mejor! Mira, aquí podemos otro pillar de esos Claro, claro, sin idea Es que estará muy bonito Pero... ¿Arcalde Arcilex? ¿No le hemos de hacer más profundo? Ehm... Sí, sí, más profundo A ver... Voy a... Una cosa... Yo tengo un problema ¿Cuál? Vegetta, ¿cómo sacamos el agua de la sauna? ¿Y cómo ponemos el agua de la hoja debajo? ¡Ah! Yo sé cómo, yo sé cómo Yo sé cómo Pero si quieres, se puede Abajo Que si se puede, si se puede ¿Tiene cristal? Sí, no Sí, sí, sí Tengo cristal en casa Voy a por casa Voy a por más losas Sí, sí, ven Ven Ven, Ganudul Ven Estoy rompiendo todo, eh Estoy rompiendo toda la sauna A ver... ¡No! ¡No! La parte de abajo Ah, vale, vale No, pero voy a hacerla grande No romperla, Jesús Esni, no para de bucear, eh Esni, no bucees Es un pez Bueno, si es un pez Me metes en el acuario Yo tengo cristal Yo tengo cristal Toma Uff, pero no sé yo si vamos a poder Paciencia, sí le es que paciencia, hijo A ver, a ver ¿Dónde está? Ah, vale, tengo maderita, ¿vale? A ver Sí O el cristal, cristal ¿Tenéis cristal? Sí Se lo ha llevado todo el Ganud ¿Pero qué hace? ¿Por qué se lo lleva todo? No, no sé Vale, tenemos más... No, pero tanta profundidad, ¿no? Sí, porque si no No podemos ponernos nosotros ahí Para colocar la fogata A ver Yo haría dos zonas Una más profunda En plan jacuzzi ¡Jacuzzi! Y luego la zona de tranquileo ¡De chill! ¡De chill! ¡De chill! ¡De chill! ¡De chill! ¡De chill! ¡Mira qué piedra más chill! Sí, sí Unas piedras bastante preciosas ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! En vez de una sauna Parece un hemoladio ¡Mira qué bonito es eso, eh! ¡Mira qué bonito! ¡Guau! Parece el invernadero Vale, Archiles Tengo una idea Dime A ver Vegetta, ¿tienes cristal? No, lo he gastado Sí, trece Vale, dame esos trece Mira los pececitos ¿Cómo has tomado un poco de la ventana? ¡Oh! ¿Quieren comer este cuyo? Sí, es que es muy sexy Porque es un tomatito A ver, necesitamos Archiles Mira, te voy a colocar Uy, los cristales ¿Por qué se hunden, Vegetta? ¿No flotan los cristales? ¿Pero qué estoy haciendo? Esto es enorme Mira, mira, mira Es que no sé dónde quieren llegar Mira A la otra parte del Minecraft Debe ser Sí, que llegamos ¡Ah! ¡Que te muero! Archiles, una altura o dos alturas ¿Cuánto quieres la sauna? Una, ¿no? Realmente Una altura, claro Vale, pues mira Ponemos los cristales Y entonces ahora Colocamos Eh... Bueno, no hay más que hacer Hay que decir Que cuando trabajamos para nosotros Lo hacemos mejor Que cuando trabajamos para Vegetta, eh Sí, sí, sí Hombre, por supuesto Pues eso, pues los juegos que me hay quedo bajados Estoy mirando porque me gustaría... Me siento como el supervisor Viendo que estáis haciendo Oh... Mira, ahora debajo de esto Metemos la fogata de los cristales Porque se va a quitar el agua ¡Ernie! ¿Pero qué has hecho? ¡Ernie! El cristal, tú lo has cagao Ernie, de verdad Cristal para la sauna, Ernie ¿Ahora qué hacemos? ¿Habrá que hacer más cristal? ¡Ah, no! Es verdad Archiles, nos podemos poner sin cristal en la parte de abajo Para que no se vea el fuego, ¿no? ¿Así? Claro No se va a ver Espera, espera, espera Oye Oye ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Te escucho ¡Ay! Me va a pegar, me va a pegar Vuelve a golpearme en silencio y mueres Toma, una zanahoria para ti ¿Tenéis madera? ¿Tenéis madera de esas? ¿Cómo se hacen las hogueras esas? Ven, ven, Jesús Yo no sé cómo se hacen las hogueras ¿Esa? A ver, la hoguera se hace con madera abajo Madera abajo ¿Sí? Sí Vale, las tres de abajo con madera sin procesar Sin procesar ¿Vale? ¿Sí? Vale Con troncos En medio, en el 5, un carbón Uy, no tengo carbón Vaya por carbón Yo tengo carbón ¡Dame carbón, dame carbón! Bueno, se me lo ha llevado antes alguien cuando me ha matado Vaya Pues voy a por carbón a casa Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo ¡Eh, lo tiene, lo tiene! Toma Ahí lo tiene ¡Sí! ¡Mira, mira de la zanahoria! Es un tronco Vale, tengo carbón La broma que es absurda y te hace ilusión, ¿no? Vale A ver, ¿dónde pongo carbón en medio? ¿Y qué más? En el 5 Y luego palos En el 4, 8 y 6 Vale, espérate que haga palos, porque no tengo palos 5 y 6 ¿Esto aquí? ¿Y esto aquí? 4 y 6 ¿Cómo? ¿4 y 6? No, no me ha salido, eh ¡Arcile, ven conmigo! Que tenemos que hacer los 3 Ah, pero que hay que hacerlo con madera normal de recogida ¿Si te lo he dicho? Sin procesar Claro, es que lo he hecho con troncos de madera Oye, y si quito el árbol este, porque no tengo madera procesada Venga, vamos Venga, vamos Venga Luego se planta otra vez, y eso sale rápido Venga Venga, para afuera el árbol Y ese también ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! ¿De qué? Si estamos aquí trabajando durísimo Trabajando Somos los mejores trabajadores de este alcalde A ver A ver ¿Esto por aquí? ¿Esto por aquí? ¿Tienes ya la fogata hecha? ¿No sale la fogata hecha? ¿Esto es una mentira? ¿Me ha mentido tal vez? ¿Cómo se hace la fogata a ver? ¿Pero falta algo? Carbón Carbón En el 5 4, 8 y 6 palos 4 ¡Ah! Me falta de 8 Ahora sí, ahora sí ¡Canfire! ¡Canfire! ¡Fogata! Espérate Arcile, necesitamos uno de madera solamente Otra fogata he hecho Vale ¡Muy bien! Vale, uno de madera ¿Tenéis uno de madera? Sí, uno de madera Toma uno de madera Voy contigo para aquí Arcile Voy contigo para allí Vale, necesito que tape la esquina esa Arcile de allí Uy ¿Cómo trabajamos eh Arcile? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta llegar a la esquina? ¡Cuidado no te ahogues! ¡Un zombie! ¡Que de oro! ¡No, pero así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¿Estos lo quitamos? ¡No! ¡No! ¡Ahora coloca aquí la fogata! ¡Sale humo o no sale humo! ¡Sale humo! ¡Sale humo! ¡Sale humo! ¡Sale humo! ¡Etni! ¿Dónde está la otra cosa? O la tiro allá abajo No, 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 no lo he roto No lo he roto El suelo Toma Cápalo Para, para Que casi rompen la fogata Vale Esto lo ponemos aquí Y así en dos lados, mira En dos lados, justo ahí Perfecto Y ahora seguimos por aquí Ya seguimos por aquí No, no, Artiles, no, no Ah, claro, claro, pica, pica Ahí, ahí, me gusta cuando trabajas Trabajo muy bien Claro, mira como trabajo Alcalde, necesito un buen puesto, eh, alcalde Sí, sí, vas a ser el trabajador del mes Bien Bravo Va a poner una foto mía Sí, voy a poner una foto suya Bueno, mira que, mira ¿Has visto qué bonito? Mira, mira, mira Ya tenemos burbujas, mira Vale, necesitamos Cubrir con escaleras Esta otra parte Yo hago, yo hago Mira, mira, Vegetta Yo tengo escaleras, eh, mía Yo tengo escaleras No, pero esa escalera está más puesta Esta está, esta está más puesta Quitada Puebla ahí, alcalde ¿La pongo yo? Ah, puf El alcalde va al revés Venga, alcalde, tú puedes Ah, ya sé cómo, ya sé cómo, alcalde Yo lo coloco Espera, y listo Yo tengo una escalera A ver, ¿cómo es la escalera? El botón de la sauna Aquí, la escalera aquí ¿Y el bloque? El botón de la burbuja ¡Vamos! Qué bonita, qué bonita es la sauna Deberíamos hacer farolillos Oye, Vegetta, ¿por qué te pilla la cabeza? Porque te pilla Porque te pilla Porque tengo la escalera ¿Quieres este caco, Arsile? ¿Lo quieres? Sí Vale, pues si haces farolillos Te doy el casquillo Farolillos Te doy el casquillo, dice Pero esto Para el siguiente episodio, Arsile ¡El siguiente episodio! ¡Bien! Si a la gente le gusta Si a la gente le gusta Mira, Vegetta Vegetta, mira Yo creo que tú te deberías de poner Cuántos likes tenemos que llegar Para que la gente Para que subamos otro episodio de estos Doscientos mil Vale Un millón Un millón de hecho No lo volvemos a acabar entonces Vamos a decir Que siete mil Setecientos setenta y siete Siete mil Setecientos setecientes likes Y gavamos otro episodio De maenca ¡Bien! ¿Pero qué? Pero si no eres Presidente Ni alcalde Soy presidente ¿Que no eres nada? Soy alcalde